Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado la mañana de este lunes, aumentó el número de personas que continúan acudiendo a los centros de vacunación en esta provincia de Asua. Usted ve que hay poca gente ahora, pero ya hemos trabajado con más de 20 pacientes en el día de hoy y faltan todavía por llegar. Los médicos también destacaron la mañana de hoy la cantidad de menores que están acudiendo junto a sus padres a los centros de vacunación. Desde el sábado está cambiando la temática con respecto a los menores y también ha aumentado el flujo de embarazadas que han venido a recibir la vacunación, gracias a Dios. Destacaron también la cantidad de personas que están acudiendo a colocarse la tercera dosis de la vacuna. Gracias a Dios me siento nítido y de una vez le soltamos a todas las personas que se pongan su vacuna porque con vacuna hay protección, sin vacuna no hay protección. En ese sentido las autoridades sanitarias han reiterado su llamado a la población para que continúen acudiendo a los centros de vacunación que se encuentran en toda la provincia. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias.